Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchas cosas de que platicar, vamos a hablar como siempre del próximo partido del Club América. Vamos a hablar de la selección mexicana porque hubo participación de varios americanistas. Vamos a hablar del juego de las estrellas que hay muchas cosas interesantes en ese tema. Vamos a hablar de fuentes de Edson Álvarez, vamos a hablar también de la femenil y del tema de Giovanni Dos Santos. Así que si quieres ver todas esas noticias quédate hasta el final del video para recibir todas ellas. Y antes de iniciar ya con el video no olvides también dejar tu pulgar arriba porque eso me ayuda a mi ver que clase de videos a ti te están gustando. Y también ayuda a que YouTube recomiende mis videos, es más por un tema de algoritmo y aparte como les digo me ayuda a mi ver si un video les gustó. Y otra cosa que me ayuda y me ayuda bastante es suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube los notifique. Cada vez que yo suba un nuevo video ya saben que a los 150 mil voy a estar rifando tres playeras del Club América y ya sé cómo lo voy a hacer. Uno lo voy a rifar por el grupo de WhatsApp, otro lo voy a rifar por el grupo de Telegram y otro lo voy a rifar en el canal. Así que si aún no lo has hecho entra a cualquiera de los dos grupos, yo les recomiendo el Telegram. Pero la cosa es tienes que estar activo, si no eres activo no vas a estar participando, yo luego sé quién está participando y quién no. El link estará abajo en la descripción, nomás tomen en cuenta que en el grupo de WhatsApp hay mucha más gente que está participando. Y ese grupo está casi siempre lleno, el de Telegram no se va a llenar porque le caben como unas 200 mil personas. Entonces ahí es el lugar ideal. A cada rato estamos sacando gente inactiva, así que tomen en cuenta eso. Así que también si gustan seguirme en mi Instagram, ahí les tengo contenido del Club América. El link estará abajo en la descripción, como ya saben junto con el link de los grupos. El Club América juega el sábado 31 de julio a las 6 o 7 de la tarde, dependiendo de dónde vivas. Ya lo he dicho en todos los videos. Entra a Google, escribe Club América y ahí te va a salir tu horario personalizado. O si tienes la aplicación de OneFootball, entra OneFootball y ahí te va a salir el horario. El partido obviamente será en el Estadio Azteca y no ha cambiado absolutamente nada con el tema de la gente en los estadios. De nuevo les puse los requisitos por si quieres ir al estadio y se los voy a estar poniendo de nuevo en la pantalla. Así que hasta el momento sí vas a poder ir, pero recuerda que hay un límite de edad que es de 12 años. Es de 12 hacia arriba, así que no vayan a llevar a nadie menor a esa cifra. Ya dicho eso, la América se sigue preparando para lo que se viene. Obviamente estamos muy cerca de este partido, estamos básicamente a dos días. Entonces va a ser muy interesante ver cómo Solari va a plantear al equipo. Si Viña se recupera y se recupera bien, porque recordemos que él ya estaba entrenando al parejo con el resto de sus compañeros. Yo supongo que lo están poniendo por separado para que agarre un poco más de físico. Sí estuvo parado un muy buen rato. Entonces ojalá y lo pongan de titular al lado de Roger Martínez que se la juegue con dos puntas. Sería muy interesante ver o si no quiere jugar con dos puntas, pones a Roger por derecha, pones a Viñas en el centro y a la izquierda pones a este Mauro Lainez. Porque Mauro el partido pasado estaba lance y lance y lance centros, al igual que Chava Reyes, al igual que Miguel Ayun. Pero Roger Martínez no cabecea pelotas. Esa es la realidad y ese es una de las fuertes de Federico Viñas y lo mostró en aquella liguilla hace dos años donde básicamente él nos clasificó hasta la final y en la final hasta marcó goles. Entonces ahí quedó demostrado que él es un cazador en el área y también te puede jugar afuera, te puede golpear la pelota, te puede quitar jugadores, te puede jugar de espaldas, te puede hacer una pared con otro compañero. Pero tiene muchas condiciones y la cosa es recuperar a este jugador. Entonces será interesante ver si Solari se arriesga y lo pone mínimo unos 60 minutos para ver cómo anda. Entonces hay que ver qué pasa. Yo insisto que me gusta más Roger jugando por las bandas. Aunque la gente diga es que no mete goles, mete seis por todo. A ver, su fuerte es jugar por las bandas. Seis goles para un extremo es bastante bueno. Bueno, si lo estuviera jugando de punta todo el rato, entonces ahí sí hay algo mal. Pero afortunadamente, ojalá que ya con el regreso de Henry en unas semanas más o que ponga a Diñas, lo van a poner a él por las bandas porque estoy seguro que no van a prescindir de él. Ojalá, ojalá ya por fin tengamos un delantero fijo ya ahí adelante. Y bueno, si hace falta una modificación, pues pones a Roger ahí. Si quieres más velocidad, más fuerza, más potencia, pues ahí pones a Roger. Pero de que hay variantes, hay variantes. Solo es cosa de que Solari empiece a acomodar a las piezas. Pero bueno, voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de cualquier cosa que quieren que yo lo conteste en un video, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Salvador me pregunta que si con la actuación del día de ayer de Henry ya estaría para irse a Europa. Y es lo que yo les digo, yo no creo que una actuación te puede mandar a Europa. Yo creo que Henry está demasiado tarde para llegar a Europa, pero quién sabe, todo puede pasar. Dudo mucho que vaya a salir del Club América. Y dudo mucho que una actuación en Juegos Olímpicos amerite ir a Europa. Pero si pasa, pues qué bueno por él, yo estaría muy contento. Dan me pregunta si Solari y Azcárraga estarían enfadados con baños y ya lo querrían ver fuera. Yo no sé si a Solari le parece bien el trabajo que ha hecho años. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Baños la ha cagado y la ha cagado muchísimo. Y estoy seguro que Solari quiere traer a sus propias piezas. Y de cierta manera no puede culpar del todo a Baños por no traerle refuerzos. Porque hay muchos extranjeros y sí es muy difícil por todo el tema de las lesiones. El tema de Nico es muy difícil dejarlo ir por el sueldo y por lo que ha venido pasando. El caso de Benedetti, nadie lo quiere por... Bueno, alguien lo quiere comprar y nadie quiere tomar ese riesgo por sus lesiones. El tema también de Renato y lo que ha pasado. Entonces, sí es un poco difícil. Pero los negocios ridículos que ha hecho Baños, como dejar a Aguilera y dejar ir a este Jaret. Y pensar que Ramón Juárez está por delante de Jaret de Ortega es algo ridículo. Al final de cuentas Ramón Juárez terminó por irse. Entonces, eso habla mucho. Así que yo no creo que Solari esté tan contento con Baños. Yo creo que va a trabajar con él. Solari es un tipo profesional, pero yo creo que si llega otro director deportivo estará muy contento Santiago Solari. Y sobre Azcárraga, yo creo que si estuviera enfadado con él ya lo hubiera corrido. Ya pasó con el Piojo Herrera. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué pasa en diciembre. Ojalá entregue resultados Santiago Baños. Y bueno, el día de ayer jugó México ante Sudáfrica. Ganaron 3 a 0. Ya están calificados. Y para la gente que no sabe, van contra Corea del Sur. Henry dio un partidazo. Participó en varios de los goles y hasta anotó uno. La labor de Henry, fenomenal. Muchos piensan que un delantero es gol, 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 gol. Si no ven que un delantero esté marcando, es malo. Y es lo que dicen de Benzema. Y no, no estoy comparando a Benzema con Henry. Es un nivel diferente. Pero a Benzema también lo critican. Allá en el Madrid cuando estaba Ronaldo. Porque él daba más pases y hacía jugar a Ronaldo. Decían que no tenía gol y esto y lo otro. Entonces la gente, en su mayoría, no entiende el fútbol. Y piensan que un delantero lo único que hace es meter gol. Y cuando el delantero mete goles, dicen que es un caza-gol. Entonces hay muchas incongruencias en esos envidiosos. Y también podemos usar a los porteros como ejemplo. Ochoa es uno de los porteros más criticados. Porque le han metido muchos goles. Yo pregunto, si a Ochoa le meten cinco goles al ángulo, ¿él tiene la culpa? Si a Ochoa le meten siete goles, ¿es solo culpa de Ochoa? La defensa no tiene nada que ver ahí. Entonces ahí es cuando te das cuenta el poco entendimiento que tiene mucha gente del fútbol. Y te das cuenta que el fútbol no es blanco o negro. Es de muchos colores, es de mucha variedad. Hay muchas cosas que influyen en un partido de fútbol. Y afortunadamente la gente que sabe de fútbol sabe lo importante que fue Henry para la selección mexicana. Y lo importante que ha sido para la selección mexicana. Entonces afortunadamente marcó gol. El fútbol también pudo ayudar al equipo en otras cosas. Y me da muchísimo gusto. Y algo muy curioso que pasó el día de ayer es Diego Lainez no estaba de titular. Y de hecho en el post de la selección mexicana estaba Borja Iglesias y Sergio Canales, me parece. Dos compañeros de Lainez diciendo metan a Lainez. Es algo muy similar a lo que hizo la afición mexicana cuando no metían a Diego. Iban a las cuentas del Betis y escribían metan a Lainez, metan a Lainez y nos la aplicaron. Pero ahí te das cuenta lo mucho que ya allá quieren a Dieguito. Entonces eso también habla muy bien sobre nuestro canterano. Obviamente les voy a estar poniendo algunos de los tweets que aparecen en ese post de la selección mexicana. Así que van a estar en la pantalla. Y bueno, en el video del día de ayer les pregunté qué jugador es uno de los que tú piensas que le faltó tiempo para triunfar en el Club América. Yo di como ejemplo a Gonzalo Díaz, alias El Mamut. Y ustedes ya sabrán por qué, ayer lo expliqué. Y mi querido Emanuel Aguilera dice que le faltó tiempo a Insaurralde. Yo la verdad, yo no pienso que es jugador para el América. Sí estaba levantando de nivel curiosamente ya en los últimos juegos. Al igual que Cecilia Domínguez, pero la verdad es que no. Si me das la oportunidad de fichar a Insaurralde, te digo que no. Pero si me das la oportunidad de fichar, por ejemplo, a Brian Lozano o a Gonzalo Díaz. Obviamente tomando en cuenta sus respectivos niveles. Diría que sí, a ellos sí. A Insaurralde yo creo que no. Hubo uno por ahí que dijo Javier Güemes. Y yo creo que la lesión que tuvo ante Pumas lo atrasó muchísimo. Yo creo que terminó su carrera en el Club América. Y lamentablemente ya no pudo llegar a más. Ese jugador pintaba para muchísimas cosas. Lamentablemente no fue así. Y bueno, si quieres aparecer en el video del día de mañana, solo tienes que decirme tu canterano favorito de la nueva generación. Así que no me digas Córdoba, no me digas Lainez, no me digas Edson. De los nuevos que están saliendo, ¿quién es tu favorito? Y el que más te emociona. El juego de las estrellas ya tiene a varios americanistas. Como Ochoa, Aquino y Reyes. Obviamente le faltó a varios. Me parece que va a ir Pizarro y no va a ir Fidalgo. Que Fidalgo fue tomado en cuenta en el once ideal del torneo pasado. Pero no llevaron a Fidalgo, llevaron a Pizarro. A Pizarro de los Tigres. En fin, no van a ir los mejores jugadores. Pero van a ir varios americanistas. Y de hecho se une a esta lista Jorge Sánchez. Porque no va a estar Fernando Navarro. No sé cuál es la circunstancia. Pero va a entrar Jorge y va a entrar Nahuel Guzmán por Jesús Corona. Obviamente por la lesión que sufrió el guardameta mexicano. Este partido, para los que no saben, será el 25 de agosto. Será en Los Ángeles. Es MLS contra Liga MX. Y se jugará en Bank of California. Por si van a ir a ver el partido los que están allá en la USA. Así que, ojalá sea un partido interesante. Yo en lo personal, no sé si lo vaya a ver. La verdad es que no me llama mucho la atención. Pero, van a ir varios americanistas. Y obviamente voy a estar al pendiente. Entonces yo creo que al final a lo mejor y si me lo he hecho. Ustedes abajo díganme si lo van a ver. O si en verdad les interesa este partido. Y bueno, estaba Luis Fuentes en conferencia de prensa. Y se dio la tarea de hablar de varias cosas muy interesantes. Como por ejemplo, Chava Reyes. Quien es su competencia en la lateral izquierda. Y tuvo unas palabras muy bonitas acerca de Chava. Habló también del funcionamiento. De la obligación que tiene la América en este torneo. Y todas esas partes se las voy a estar poniendo en este video. Obviamente, el puro audio. Porque la última vez que subí una conferencia de prensa. Curiosamente, Fox Sports me pegó copyright. No sé por qué. Si no era video de ellos. Era del mismo Club América. Pero bueno, les voy a estar poniendo solo el audio. De esas partes que les acabo de mencionar. Una competencia muy fuerte. Y sobre todo sana. Pero contentos con ello. Contentos con la llegada de Chavita. Es una gran persona. Un gran ser humano. Y va empezando su carrera. Yo feliz por tenerlo aquí. Porque se ve que tiene una buena proyección. Y esperemos que tenga en el fútbol mexicano. Y sobre todo en el club. Buenas actuaciones. Y que pueda sumar. Aún más. Y encontrar ese ritmo futbolístico importante. Que nos pueda catapultar a tener buenas actuaciones. Y sobre todo. Empezar a conseguir. Y a cosechar puntos. Que es lo más importante. Y bueno. También Fuentes va a salir en el programa. Del mismo Club América. Que se llama Somos América. Para los que no saben. Es un nuevo programa. Que tienen en la página. Del Club América de YouTube. Donde entrevistan. Es como un programa. Así que ves. En tu DN. Donde. Bueno. Para la gente que ha visto Zona Águila. Es muy parecido a eso. Ahí les traen entrevistas. Ahí es donde salió la entrevista. A Santiago Solari. La entrevista a Miguel Ayun. Entonces. Vayan al Club América. Bueno. A la página del Club América. Tienen mucho contenido. Va a ser muy interesante. Y van a entrevistar. Bueno. Para cuando ustedes estén viendo este video. A lo mejor ya lo hayan entrevistado. Según iba a ser a las 9. El día de hoy. Que yo estoy grabando este video. Así que. Si gustan ir a la página de Club América. Pues. Edson Álvarez. Ya está recuperado. Sufrió una lesión. Tuvo que salir al 81. En el partido pasado. De Copa Oro. Y afortunadamente. Va a poder estar. Ante Canadá. Esta es una muy buena noticia. Porque Edson. Es importante para el Ajax. Y es importante. Para la selección mexicana. Este jugador. Pinta para grandes cosas. Nadie lo puede negar. Su nivel es fenomenal. Y esto. Lo dicen los números. Y lo dicen también los equipos interesados. En él. Se dice que. Desde Francia. Hay interés. Y de acuerdo con. El periodista. Mike Verwey. Creo que así se pronuncia. Dice que. El State Rennes. De Francia. Ofreció 18 millones de dólares. Por el jugador mexicano. Y. Ajax. Rechazó esta oferta. A pesar de que. Le estaban ofreciendo. El doble de salario. Que bueno. Yo. Sería algo estúpido. De parte del Ajax. Vender a Edson. A esa cantidad. Porque. En esa cantidad. Lo compraron. O sea. Sería. Ilógico. Que lo dejaran ir. Por 18 millones de dólares. Edson mínimo. Ahorita debería de valer. Unos 25. O unos 30. Y en el futuro. Quién sabe cuánto. Irá a valer. Entonces. Ojalá hubiera ido a los olímpicos. Edson Álvarez. Yo creo que su valor. Hubiera subido más. Yo creo que. Con Edson Álvarez. En la cancha. Tienes más posibilidades. De quedar. Campeones. O más bien ganarte la medalla de oro. Pero bueno. Yo creo que con la base que tienen ahorita. Sí se puede ganar. Y yo creo que. Con Edson Álvarez. La selección mexicana. Tiene más posibilidades. Aún. De ganar. La copa oro. Giovanni Dos Santos. Salió del club América. Todos ya sabemos eso. Actualmente está sin equipo. Paul Aguilar. Ya le ganó. Él ya está en Juárez. Para los que no vieron. Pero Giovanni está sin equipo. Tenía una oferta de los Emiratos Árabes. Le ofrecieron 2 millones de dólares al año. Pero él está aferrado a una oferta de la MLS. Que podría llegar de parte del Chicago Fire. Ex equipo de Cuauhtémoc Blanco. Y también me parece de Pavel Pardo. Así que. Para la gente que se preguntaba. ¿Qué pasaba con Gio? Eso es lo que pasa con Gio. Y bueno. Sobre la femenil. Ya por último. Van a jugar el día de mañana. En el estadio La Corregidora del Querétaro. A las 5 de la tarde. Renata Maciarelli estuvo en conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Perdón. Y dijo muchas cosas interesantes. También acerca del torneo pasado. Y todo lo que ocurrió. Y el fracaso rotundo que tuvieron con este Leo Cuellar. Les voy a dejar las partes más importantes. Ahorita obviamente no les voy a poner el video. Les voy a poner el puro audio. Yo siento que vamos a tener muchas fortalezas. Pero yo creo que la idea de este Nuevo América. Es que nuestro poderío ofensivo sea evidente. Queremos tener la posesión. Y hay veces que Craig tiene una mentalidad tan de atacar. Que me recuerda a muchos equipos en Europa. Y que también trae escuela de allá. De que querer la posesión. Y si la pierdes no importa. Volver a quererla. Y prefiere marcadores de 6 a 1 que 1 a 0. ¿Sabes? Entonces es un América que busca crear arriba muchísimos problemas para el rival. Y yo creo que eso nos va a caracterizar. Acá en lo personal. Obviamente mis propósitos personales van de ser en el 3 de las defensas de la temporada. Ya con esto termino el video del día de hoy. Obviamente si te gustó el video puedes dejar tu like. Suscríbete. Y yo los veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós. ¡Suscríbete!